...en la clase de actuación, me encanta. ¿Sabes a quién te pareces cuando hablas a la niña maga de las caricaturas? Es una broma. No, es en serio, lo acabo de notar. Oye, quien habla, tú tienes voz de duende. Oye, esa niña es bellísima y dulce. Oh, gracias. Aunque tiene razón, yo sí tengo voz de duende, lloro, lo sé, lo sé. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! Pero, ¿desde cuándo estás aquí? Ya estábamos hablando de ti. ¡Aquilarante! ¿Qué estás? ¿En qué intentas? ¿Acaso caminas atrás de nosotros o qué? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué extraño, estábamos hablando de ti, ¿sabes? Todos tenemos ese espectáculo de Shakespeare esta semana. ¡Qué divertida! Ella, ¿quién es? Ay, ella es mi amiga Mary, Isaac Davis y ella es Tracy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ella es Tracy. Hola. Hola. Estábamos abajo en la Galería Castelli y vimos la exhibición de fotografía. Increíble, verdaderamente gracia. Es algo muy original. ¿En serio les agradó? Las fotografías abajo, Galería Castelli. Sí, genial, lo original. ¿Te gustó, verdad? No, en realidad opino que es bastante difusa. Para mí fue una copia palpable de Dayana Ambos, pero todo sin su calidad. ¿En serio? Bueno, no nos agradaron tanto como la escultura Prexiglass, eso debo admitirlo. ¿Les agradó la Prexiglass? ¿Tampoco te gustó la Prexiglass? Es un asco. No, no, no. Bueno, eso es mucho mejor que ese cubo de acero. ¿Vieron ese cubo de acero? Sí, es algo alocado. Sí, y para mí es algo brillante, realmente brillante. ¿El cubo de acero brillante? Sí, sí. Para mí fue algo muy palpable. ¿Me comprenden? Estaba perfectamente integrado y poseía una maravillosa clase de capacidad negativa. El resto de la exhibición fue basura. ¿Quieres ir a ver a Sal Lewitz? Sí, claro, sería divertido. ¿Quieres ver a Sal Lewitz? Sí, para la exhibición en el Modern. Yo iba a hacer un artículo de Sal para Insights. ¿Tú conoces esa revista? Es una de esas revistas pequeñas. La verdad, allí son tan excéntricos. Enfrascados en el radicalismo de los 30. ¿Y tú qué haces, Tracy? Curso en la secundaria. Oh, ¿en serio? En algún sitio en la boca me estás sonriendo. Lewitz es sobreestimado. Él podría ser candidato para la academia. Bueno, aquí se tiene razón. Mary y yo hemos creado la Academia de los Sobreestimados para tales autoridades como Gustav Mahler, Scott Fitzgerald y Lenny Bruce. ¿Qué me dices de Norman Mailer? Mary, ¿quién es el que dijiste la semana pasada? Uno genial, ¿eh? No, no, yo no lo dije. Fuiste tú, era Heinrich Boller. Ah, no queremos dejar fuera a Heinrich. ¿Qué opinan de Mozart? No dejen fuera a Mozart, ya que están descartando sobreestimados. Ah, bueno, ¿y qué me dices de Vincent van Gogh o Ingmar Bergman? Ay, Mary, no menciones a Bergman. Bergman es el único genio actual de la cinematografía. Él es fanático de Bergman. Sí, lo sé, eres tan contradictorio porque escribes un programa fabuloso para la televisión. Es genialmente cómico y sin embargo su giro es tan escandinavo. Es frío, Dios santo, con tanto de Kierkegaard. Es, es, para mí, muy adolescente, pesimismo de moda. Me refiero al silencio, al silencio de Dios. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. Me fascinaba cuando estaba en Radcliffe, pero afortunadamente lo superé. Ya lo superé. No lo superé porque ya voy a ir con el ronático de Carla. No, 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 no lo entienden. No captan que es la dignificación de nuestras propias frustraciones psicológicas y sexuales el atacar a los grandes del tema filosófico. Esa es la raíz. Ya llegamos. Escucha, fue un placer conocerte. Un verdadero placer conocerte. Un cúmulo de sensaciones, pero tenemos que irnos. No olvidamos que debemos hacer unas compras y debemos irnos. Se hace tarde. Escucha, yo no deseo sostener esta conversación. Lo que quiero decir es que yo vengo de Filadelfia. Ya, ya creemos en Dios, así que lo siento. ¿Filadelfia? ¿Dios? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? No entiendo nada. Yo soy de Filadelfia, creo en Dios. Así que lo siento. ¿Encuentras algún sentido a lo que dicen? ¿Encuentras algún sentido a lo que dicen?